Yo soy Marcela Higuera, nací y crecí en Bogotá, soy filósofa y magistra en filosofía, también estudié en Francia y soy profesora de español desde hace más de un año. Me gusta muchísimo interactuar con la gente, uno aprende de las personas todos los días, es lo más bonito. Me gusta que somos un equipo, trabajamos juntos, nos apoyamos y hacemos sentir bien a los estudiantes. Soy fluida en inglés y en francés, me gustan mucho los idiomas, entonces también hablo un poquito de alemán y estoy aprendiendo un poquito de griego clásico. I hope you'll come here and join us in Nueva Lengua, it's an awesome experience. Je vous attendre ici en Nueva Lengua, Bogotá, pour apprendre l'espanol avec nous. Pablito clavó un clavito, ¿qué clavito clavó Pablito? Mi lugar favorito en Bogotá es sobre todo un recorrido, cuando voy por la ciclorruta los domingos y camino por la séptima o corro por la séptima y veo los cerros orientales, realmente es lo mejor de Bogotá. Me gusta muchísimo la playa en Cartagena, es un lugar muy turístico y muy típico, pero realmente tiene una onda antigua, una onda moderna, una onda turística, relajada, es muy bonito. Definitivamente las empanadas de carne con ají son lo mejor que hay. Si pudiera comer todos los días, lo haría. Yo también, tuve 20 años y un corazón vagabundo, no canto muy bien, pero es una canción muy tradicional. Porque Colombia es un país que ofrece una experiencia de vida, una cultura diferente, un cliente, un contacto con la gente, no es solo un lugar para tomar fotos, también, pero es un lugar también para ver otra perspectiva de las personas y eso es muy bonito. Come here to Nueva Lengua, Bogotá, if you're looking for a new experience, if you're looking to find new friends and meet new people, talk with locals and get to know our culture. ¡Te esperamos! ¡Gracias!